El club Rítmica San Roque ha participado este pasado fin de semana en el Andalucía Sport Más Uno, un programa organizado por la Junta de Andalucía para dar relevancia al deporte femenino e inclusivo que ha servido como prueba clasificatoria para la Copa Base Individual de España Iberdrola. Daniela Sierra ha conseguido de nuevo un puesto para el Campeonato Nacional en la modalidad de pelota en la que participaban un total de 40 gimnastas. La Copa Base Individual Iberdrola se disputará entre el 10 y el 12 de noviembre, aunque todavía no se ha dado a conocer la sede oficial.